Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos 0276 343 1662 y 0414 700 1533. Este programa lo realizamos Isaura Sedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772. Y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, la señora Zayda Cárdenas, a quien agradecemos su trabajo. Buenas tardes, señora Zayda. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a mi querida esposa María Cristina, quien nos acompaña hoy. Buenas tardes. ¿Qué celebramos el Día de Todos los Santos? Ayer, primero de noviembre, los cristianos celebramos el Día de Todos los Santos. En este día la Iglesia recuerda a todos aquellos difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente y gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Por eso, el Día de Todos los Santos no se festeja solo en honor a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados y por los que la Iglesia celebra en un día especial del año. Se celebra también en honor a todos los que no están canonizados, pero viven ya en la presencia de Dios. Estas almas ya se consideran santas porque están bajo la presencia de Dios. Este programa, entonces, lo dedicamos al Día de Todos los Santos. Vamos a una pausa musical. Vidas que dan vida. Conociendo a los Santos del Carmelo. La Solemnidad de Todos los Santos, la Fiesta del Cielo. El Día de Todos los Santos es una solemnidad en que la Iglesia celebra juntos la gloria y el honor de todos los santos que contemplan eternamente el rostro de Dios y se regocijan plenamente en esta visión. A nosotros los fieles, en este día, nos enseña a mirar a aquellos que ya poseen el legado de la gloria eterna. Es la Iglesia triunfante como miembros activos de una Iglesia que una vez más no se mira a sí misma, sino que mira y aspira el cielo, la santidad. En efecto, es un camino que todos estamos llamados a seguir, siguiendo el ejemplo de nuestros hermanos mayores, que nos son propuestos como modelos porque han aceptado dejarse encontrar por Jesús, hacia quien han ido con confianza, trayendo sus deseos, sus debilidades y también sus sufrimientos. La Iglesia Católica dedica un día especial a todos aquellos que están unidos a Cristo en la gloria y que no solo son indicados como ejemplo, sino también invocados como protectores de nuestras acciones. Los santos son los hijos de Dios que han alcanzado la meta de la salvación y que viven en la eternidad esa condición de bienaventuranza bien expresada por Jesús en el discurso de la montaña narrado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Los santos son también los que nos acompañan en el camino de imitación a Jesús, que nos conduce a ser la piedra angular en la construcción del reino de Dios. La comunión de los santos En nuestra profesión de fe, el credo, afirmamos que creemos en la comunión de los santos. Con esto queremos decir tanto la vida como la contemplación eterna de Dios, que es la razón y el propósito de esta comunión. Pero también queremos decir la comunión con las cosas santas. Sí, en efecto, los bienes terrenales, en cuanto son limitados, dividen a las personas en el espacio y en el tiempo. Las gracias, los dones que Dios hace son infinitos y ellos todos pueden participar, especialmente el don de la Eucaristía nos permite vivir ya ahora la anticipación de esa liturgia que el Señor celebra en el Santuario Celestial con todos los santos. La grandeza de la redención se mide por el fruto, es decir, por los que han sido redimidos y han madurado en la santidad. La Iglesia contempla en sus rostros su vocación, la condición de humanidad transfigurada en el camino hacia el reino. Los santos canonizados oficialmente por la Iglesia Católica son varios millares, pero existe una inmensa cantidad de santos no canonizados que ya están gozando de Dios en el cielo. A estos, a los santos no canonizados, está especialmente dedicada esta fiesta. La Iglesia busca reconocer la labor de los santos desconocidos que arriesgan su vida por la justicia y la libertad de forma anónima. San Juan Pablo II, en la homilía de la misa dedicada a la sonenidad de todos los santos, en noviembre de 1980, decía, Hoy nosotros estamos inmersos con el espíritu entre esta muchedumbre inmensa de santos, de salvados, los cuales, a partir del justo Abel, hasta el que quizás está muriendo en este momento en alguna parte del mundo, nos rodean, nos animan y cantan todos juntos un poderoso himno de gloria. Ayer celebramos la fiesta de todos los santos. Para toda la Iglesia es una gran celebración, porque hay gran fiesta en el cielo. Para nosotros es una gran oportunidad de agradecer a todos los beneficios, todas las gracias que Dios ha derramado en personas que han vivido en esta tierra y que han sido como nosotros, con las mismas debilidades y con las fortalezas que vienen del mismo Dios. La Iglesia ha instituido la fiesta de todos los santos por las siguientes razones. Primero, para alabar y agradecer al Señor la merced que hizo a sus siervos, santificándolos en la tierra y colonándolos en la gloria del cielo. Segundo, para honrar en el día a los santos de los cuales no se hace fiesta particularmente en el año. Tercero, para procurarnos mayores gracias multiplicando los intercesores. Cuarto, para reparar en este día faltas que en el transcurso del año hayamos cometido en las fiestas particulares de los santos. Quinto, para animarnos más a la virtud, con los ejemplos de tantos santos de edad, sexo y condición y con la memoria de la recompensa que gozan en el cielo. Hay de alentarnos a imitar a los santos, el considerar que ellos eran tan débiles como nosotros y sujetos a las mismas pasiones y que fortalecidos con la divina gracia se hicieron santos. Y por los medios que también nosotros podemos emplear y que por los méritos de Jesucristo se nos ha prometido la misma gloria que ellos gozan en el cielo. Vamos a una pausa comercial, señora Zayda. Y ahora, descalzándose, testimonios que dan vida. Historia La solemnidad de todos los santos tiene sus orígenes en el siglo IV, cuando el número de mártires de la iglesia llegó a ser tal que era imposible destinar un día del año para recordar a cada mártir. Entonces, la iglesia optó por hacer una celebración conjunta para honrar a todos los que habían alcanzado el cielo en un solo día, una vez al año. Cuando el 13 de mayo del 610, el Papa Bonifacio IV dedicó el panteón romano al culto cristiano, consagró el nuevo templo a la bienaventurada Madre de Dios y a todos los mártires. A partir de entonces, la celebración de todos los santos quedó fijada en esa fecha y así permanecería por muchos años hasta que el Papa Gregorio IV, en el siglo VII, trasladó la celebración al 1 de noviembre. Es muy probable que la decisión del Papa Gregorio haya sido contrarrestar la fiesta pagana del Samaín, o Año Nuevo Celta, que se celebra la noche del 31 de octubre. Hoy, la solemnidad de todos los santos compite en diferentes culturas contra la noche de brujas, Halloween, y su espíritu comercial y profano. Por eso es necesario que no perdamos de vista aquello a lo que estamos llamados como cristianos, vivir la santidad y realizar todo bien que provenga de Dios. En el año 2013, el Papa Francisco hizo una hermosa exhortación a la multitud que lo acompañaba en la celebración de esta solemnidad. Los católicos estamos de fiesta porque el primero de noviembre se celebra a todos los santos. Esa es la verdadera fiesta de estos días. Celebrar a los monstruos y a las brujas no es de cristianos. Celebrar el Día de Muertos es una tradición de nuestra patria y es bueno que como cristianos hagamos oración por nuestros difuntos. Pero, ¿por qué celebrar la fiesta de todos los santos? ¿Quiénes son los santos? Los santos no son personas diferentes de nosotros. En todos los tiempos ha habido santos de diferente edad. Unos niños, otros jóvenes, adultos, viejitos. Hay santos y santas. Unos flaquitos, otros gorditos. Unos muy inteligentes, otros muy sencillos. Algunos han nacido muy ricos, otros fueron muy pobres. Unos son blancos, otros negros. Unos han sido santos desde pequeños. Otros llevaron una vida en la que no conocían a Dios y se portaron muy mal. Pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron y decidieron ser felices siguiéndolo. Otros santos han ido a lugares muy lejanos donde no se conoce a Jesús y les enseñan a amar a nuestro Señor y a ellos se les llaman misioneros. Algunos han muerto dando su vida por la fe. Estos son los mártires. Otros se han dedicado a cuidar a los enfermos, a los pobres. Algunos fundaron colegios para que los niños se educaran y conocieran a Jesús. Otros se han quedado en su ciudad y en su casa, pero han hecho la voluntad de Dios y se han mantenido en su amistad. Algunos santos son muy conocidos por todos, pero hay otros que nadie conoce, solamente Dios. Otros que han estado enfermos le entregan a Jesús todos sus sufrimientos y así nos encontramos que aunque los santos no salen mucho en la televisión ni en los periódicos nos hablan de ellos, están haciendo que en el mundo brille la gloria de Dios. Decía San José María Escribá de Balaguer, Hay muchos cristianos maravillosamente santos. Hay muchas madres de familia maravillosamente, encantadoramente santas. Hay muchos padres de familia estupendos. Ocuparán en el cielo lugares de maravilla. Vamos a una pausa musical, señora Zaira. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Todos, pero todos estamos llamados a ser santos. Dios nos quiere santos y para eso nos dio el don de la fe. Fue su regalo cuando nos bautizaron. Y todos los que estamos bautizados tenemos que ser santos, pero también tenemos que querer serlo. Ser santos es querer seguir a Jesús, actuar como Él, hacer el bien como Él, amar como Él. Ser santo es ser amigo de Jesús. Los santos, o sea, los que ya están en el cielo porque vivieron su bautismo, a ellos se les verán porque son. Modelo, porque viendo lo que ellos hicieron para ser amigos de Dios, nosotros los podemos imitar. Estímulo, porque ellos lucharon como ahora nosotros y ya gozan de la herencia a la que también nosotros estamos llamados. Intercesores, son amigos y hermanos nuestros y grandes bienhechores a quienes podemos recurrir suplicándoles que hagan valer su influencia ante Dios en ayuda de nuestras necesidades. El Papa San Juan Pablo II nos invitó a vivir la santidad muchas veces. Él llevó una vida de santidad y llevó al altar a muchos santos y nos dijo que para ser santos hay que orar, hacer oración. No solo es rezar oraciones de memoria, sino poner en ellas el corazón. Orar es platicar con Dios. Ir a misa y comulgar. La misa, la ecuaristía, es el lugar más hermoso del mundo. Es como estar en el cielo porque ahí está presente Jesús que se nos da en la comunión. La confesión, acercarnos frecuentemente al perdón que Dios siempre nos da cuando hemos pecado. Así, recuperamos su amistad y volvemos a ser felices. La gracia, confiar en Dios, saber que solo porque Jesús nos acompaña siempre podemos ser buenos. Escuchar la palabra de Dios, conocer lo que Dios nos dice en la Biblia, aprender el catecismo para hacer lo que le agrada a Dios. Anunciar la palabra de Dios, ser misioneros, llevar a otros la alegría de encontrarse con Jesús. Lo podemos hacer con palabras, con nuestro compartimiento, con nuestra compañía, ayudando a los demás con amor. La Santísima Virgen, San José, los apóstoles, mártires y santos, todos esperan nuestro triunfo. Están atentos a nuestra lucha. No nos olvidan. Vamos a una pausa musical, señora Zayda. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Feliz y bendecido día, día de todos los santos, que cada uno de ellos nos envuelva en su amor y protección. Cada uno de ellos estuvo en la tierra, muchos con dolor y sacrificio, pero aún así confiaron y entregaron su amor a Dios. Hoy le pedimos que nos acompañen a transitar estos momentos tan complicados en donde se encuentra la humanidad y que nos ayuden a mantener la fe y la esperanza por un mundo mejor, donde el amor prevalezca ante el odio, el egoísmo y los miedos. Gracias a todos los santos por su protección en nuestra vida. Diferencia entre el día de todos los santos y el día de hoy, que es el día de los fieles difuntos. El Papa Francisco explicó de una forma muy clara la diferencia entre el día de todos los santos y el día de los fieles difuntos. Dice él, el primero de noviembre celebramos la solemnidad de todos los santos. El 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos. Estas dos celebraciones están íntimamente unidas entre sí, como la alegría y las lágrimas encuentran en Jesucristo una síntesis que es fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. En efecto, por una parte, la iglesia, peregrina en la historia, se alegra por la intercesión de los santos y los beatos que la sostienen en la misión de anunciar el Evangelio. Por otra, ella, como Jesús, comparte el llanto de quien sufre la separación de sus seres queridos y como él, y gracias a él, hace resonar su acción de gracias al Padre que nos ha liberado del dominio del pecado y la muerte. Entonces, estas diferencias entre el día de hoy, que es el día de los fieles difuntos, el día para recordar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todas las personas queridas que ya están, digamos, que ya han partido, unas que están en el purgatorio, otras que ya están en la presencia de Dios, que es el día de hoy, y ayer que conmemoramos el día de todos los santos. Titi, no sé si quieres agregar algo antes de finalizar este programa. Bueno, pues, como lo hemos leído, aquí, pues, hay que, sí, aspirar a ser santos. Todos podemos cambiar nuestros defectos y luchar por obtener la santidad. Hay personas que, vidas que uno ve que tenían tantas dificultades y de repente Dios, en cualquier momento, las tocan y podían haber sido drogadictos, fumadores, tener cualquier tipo de vicios o quizás la fama y de repente sienten el llamado de Dios y es un llamado especial que Dios le da a la persona. Hay que estar dispuestos a ver, bueno, cuándo es que está esa campanita tocándote en los oídos. Y entonces ahí, en tu situación en la que estés, pues, cambias y es Dios el que te lleva a la santidad. Cambia, cambia, cambia tu vida y lo que era tristeza se vuelve alegría y te vuelves alegría para todos. Dios, das, das una fortaleza que no viene de ti, sino que Dios te la da y es esa fortaleza la que te lleva a encontrarte con Dios en ese paraíso y que te dejará en este mundo, solo Él lo sabe, pero desde el momento que te llama, sabe, aquí te llamo y sé hasta dónde vas a llegar. Él sabe nuestro camino, conoce nuestro, el único que sabe el día en que nos vamos a morir. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados para esto y no esperar a estar más viejos para pensar en cambiar. Podemos ser santos en nuestra, debemos ser santos en nuestras actividades cotidianas. No tenemos que cambiar para otro oficio. Entonces, bueno, hay que pensar en que si aquellos que han estado al borde del precipicio han logrado luego ser santos, también nosotros podemos llegar a ser santos. Y tú, ¿qué dices? Me estoy acordando de San Juan XXIII y el decálogo de la serenidad. Ah, sí. El solo por hoy. Si se nos hace muy difícil, pues bueno, hagámoslo solo por hoy. Solo por hoy entreguémonos a Jesús completamente. Él está ahí tocándonos la puerta todos los días, a cada instante, porque Él quiere entrar. Él quiere habitar en nuestra casa, pero tenemos que limpiar esa casa. Tenemos que sacar las alimañas, tenemos que sacar todo lo que nos aleja de Él. Él tiene que ser luz en nuestra casa y cuando Él es luz dentro de nuestra alma, pues ahí nos vemos, nos damos cuenta de todos nuestros defectos. Y tenemos que, como dice San Juan XXIII, solo por hoy, bueno, vamos a comenzar a cambiar, vamos a comenzar a ser diferentes para ser santos. Lo hemos, nos ha marcado Jesús desde el principio con el bautismo. En el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo, pero tenemos que demostrar esa santidad en las cosas de cada día. Bueno, vamos a despedirnos por el programa de hoy, no sin antes invitarlos a la Eucaristía Dominical en nuestra casa de encuentro y oración al Seminario San Juan de la Cruz a las 11 de la mañana. Y nos puede seguir en la página de Facebook Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad. Y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les deseamos una feliz semana, un feliz mes de noviembre y nos encontraremos Dios mediante el próximo martes en su programa Descalzos al Aire. Gracias. Gracias.